Hola a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo de Chicken Invaders 2, episodio 2, ya estamos en Neptuno con un disparo bastante bueno y hay pollitos de clases distintas, ya tenemos los pollitos amarillos, mucho cuidado con esos pollitos amarillos porque son más duros y ponen unos huevos que caen supersónicos como podréis ver por aquí, veis los huevos normales y los huevos de los amarillos, hay diferentes, hay muchas diferentes, son mucho más duros vale, otra vez la típica clásica invasión de esta, esta, uy ese huevo no lo he visto, y empiezo ya con los sobresaltos ya tenemos dos misiles, periféctico, también hay que recordar que cuando llegamos a muchas, muchos puntitos nooo, no, 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 no ahora sí que no, ahora sí que no, porque odio este disparo cuando tengamos mil puntos nos dan una vida extra ah, estos son los amarillitos, estos son otro tipo de pollos que tienen mucha vida, claro que con este rayo no se nota son muy lentos, ponen huevos así de extraño, la textura me encanta ay, ay, como se te, ay a ver, también lo puedes dejar pasar, pero no es mejor vale, ellos vuelven, vuelven de forma más rápida y luego volverán aquí y harán formaciones es que odio este disparo, en serio, odio este disparo es malísimo tendrá mucho daño, sí, pero a ver cómo te cargas esto ahí a un objetivo top abierto no tiene sentido ayuda, vale esto ya sí que con este disparo no podemos, no podemos, no podemos, no podemos todo va a ser esto lo cojo para aumentar el disparo y como ya cambiemos pues que no sea más efectivo pero vamos que cogemos y asteroides uno en realidad por cierto, deciros que a partir del tercer planeta los asteroides también se vuelven a subdividir cuando se subdividen no, cuando se dividen, se subdividen vale, bien, y ahora el bonus pum y yo me tengo que enfrentar a uno de estos super pollácanos que ponen huevos como que y tienen plumas aturdidoras con esto oye, pues está bastante bien vale, me gusta más el verde que el amarillo pero ya no lo hemos pasado y nos vemos en el próximo vídeo adiós no no